Vivimos una vida juntos Pero no supimos conservarla Pero se rompió Alguien la cambió Yo lo sé Pero ahora estaré más tranquilo Ahora sé Que mi sueño será Milagro Tranquilízate Porque tu sueño se hará realidad Tranquilízate Porque tu sueño se hará realidad Lo lograré Lo lograré, lo lograré, lo sé Lo lograré Y me sentiré muy bien Lo lograré, lo sé, lo lograré Y me sentiré muy bien Una sorpresa, aquella lo sé Y me sentí como un idiota Porque yo nunca pensé Que vivieras, que estuvieras muy junto con ella Y me sentiré muy bien Y me sentiré tan solo, muy solo Relax Tranquilízate Porque tu sueño se hará realidad Tranquilízate Aunque tú creas que así lo será Tranquilízate Aunque tu sueño se hará realidad Tranquilízate Aunque tu sueño se hará realidad Tranquilízate 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 Porque tu sueño se hará realidad Tranquilízate Tranquilízate En tu sueño se hará realidad Tranquilízate Tranquilízate En tu sueño se hará realidad Lo lograré Lo lograré, lo sé Lo lograré Y me sentiré muy bien Lo lograré, lo sé Lo lograré Y me sentiré muy buen